Alex Flores denunció al gobernador de Antioquia y María Fernanda le dedicó fuerte treino. ¿La radicó sobrio? La senadora del partido de oposición Centro Democrático reaccionó a la publicación de su compañero congresista recordando la polémica que Flores tuvo que enfrentar cuando se dio a conocer un video que lo mostraba armando un escándalo frente a un hotel de Cartagena bajo los efectos del alcohol. El tema de la vaca que propuso Álvaro Uribe y está liderando el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha generado fuertes debates entre diferentes sectores políticos en Colombia, sobre todo después de que el grupo criminal El Plan del Golfo dijera que hizo un aporte económico a la iniciativa. Frente a esto, el senador Alex Flores, por medio de su cuenta de que se informó que había radicado una denuncia en contra del mandatario departamental ante la Fiscalía y María Fernanda Cabal le respondió haciendo referencia a que el legislador estaba bajo los efectos del alcohol, trayendo al presente reminiscencias de una polémica en la que Flores se vio envuelto en 2022. Por medio de su cuenta X, la congresista, contraria al gobierno nacional, María Fernanda Cabal reaccionó a la publicación de Flores, abriendo el siguiente interrogante. ¿La radicó sobre? Esto recordando el episodio del 2022 en el que el legislador perteneciente a la coalición Parque Histórico estuvo en el centro de una gran polémica por aparecer en un video en estado de embriaguez peleando con la policía en Cartagena, motivo por el cual incluso la Procuraduría abrió una investigación en su contra en su momento. En cuanto al anuncio, el senador Flores dijo las siguientes palabras por medio de su cuenta X diciendo, radicó denunciar ante la Fiscalía de Colombia contra el gobernador de Antioquia por el presunto lavado de activos que se estaría dando en la vaca que armó. Además, agregó en su publicación que la Corte Suprema ha dicho que, cuando no se da apariencia de legalidad a bienes ilícitos, se podría configurar el delito. No hay forma hoy de verificar la fuente de los recursos que están ingresando al departamento. No hay filtros de seguridad. Lo único que piden es nombre y monto. Por eso el plan del golpe pudo donar. Además, en su publicación calificó la iniciativa como problemática debido a que, en sus palabras, no se puede tolerar que plata ensangrentada por parte de la mafia que ha sido producida por el tráfico de drogas, así como el secuestro o la extorsión, puedan llegar a ingresar a las arcas del departamento que, según el MAS, ha sufrido a manos del paramilitarismo y de los mafiosos. Hashtag meto para la vaca porque el desarrollo de las vías 4G no puede quedar en manos de un gobierno inecto y resentido. Juntos vamos a salir adelante por Antioquia por Colombia, comentó por medio de su cuenta X la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República. De hecho, además de responder al senador Flores, en su momento acabado también le contestó al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, cuando le solicitó al gobernador que plenara la iniciativa de la vaca por las vías 4G del departamento de Antioquia. En su mensaje le dijo al jefe de estado que Petro puede preocuparse mejor por las platas no reportadas a su campaña a la presidencia. La gobernación de Antioquia tendrá los mecanismos para bloquear que ingresen dineros ilegales. Usted no es autoridad para impedir el aporte voluntario de los colombianos para Antioquia. Por otra parte, Flores ya había hecho referencia al presunto aporte del Plan del Golpo por medio de su cuenta X, en la cual calificó la iniciativa del gobernador de Antioquia como una movida irresponsable por el ingreso del dinero del grupo criminal. La extrema derecha molesta conmigo porque el plan desbolbolonó a la vaca del gobernador de Antioquia. Yo no tengo la culpa de la irresponsable movida del gobernador que por cumplir caprichos del jefe expuso su actividad y al departamento al ingreso de recursos del narcotráfico, dijo el senador del pacto histórico por medio de su cuenta de X. Gracias por ver el video.